Música Este tercer domingo de Adviento nos presenta una figura muy importante que es la figura de Juan el Bautista Tratemos de comprender bien en que sentido esa figura nos atañe a nosotros Escuchemos con atención la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven y los cojos andan Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren los que visten con lujo habitan en los palacios ¿Entonces a qué salieron? ¿Van a ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta Este es de quien está escrito Yo envío a mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino ante ti En verdad les digo Que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Palabra del Señor Juan el Bautista fue aquel que el Señor eligió Para que fuera su precursor Es decir, para que lo anunciara Para que despertara a la gente contemporánea del Señor Jesucristo Con el anuncio de que ya llegaba el Mesías De que ya estaba aquel prometido por todos los profetas Aquel que venía a llevar a cabo la obra de salvación para el mundo Por eso la figura de Juan el Bautista Tiene una gran importancia en este tiempo de Adviento Porque su mensaje va dirigido a nosotros Él es el que nos interroga Y hoy nos interroga de una manera especial Porque con la pregunta que él envía a sus mensajeros Desde la cárcel Hacerle a Cristo nuestro Señor Nos está interrogando a cada uno de nosotros Nos está preguntando realmente si para nosotros Jesús de Nazaret es el Salvador Él nos está cuestionando Él nos está diciendo Ustedes son cristianos Pero ¿de verdad creen en Cristo? ¿De verdad saben que Él es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros? Y por lo tanto sienten su presencia en su corazón Son capaces de recibir de Él el perdón de los pecados Y por lo tanto la posibilidad de vivir una vida nueva ¿Qué significa para nosotros la Navidad? Seguramente que nos hemos preparado con adornos en las casas Con luces, con regalos Estamos preparando, perdónenme la palabra La pachanga de la noche de Navidad Pero para nosotros la Navidad es fundamentalmente una fiesta de fe Porque nosotros celebramos el nacimiento de Cristo como nuestro Salvador Aquel que viene a traernos verdaderamente todo aquello que anhela nuestro corazón Él es el que viene a liberarnos del pecado y de la muerte Y a darnos la posibilidad de vivir en el amor Y el amor es la plenitud de la felicidad para el ser humano Por eso acojamos a Cristo nuestro Señor Preguntémonos, ¿Quién es Cristo para mí? Esa pregunta de Juan el Bautista ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? A otro, tiene que hacérsela cada uno de nosotros Para nosotros, ¿Cristo es el Mesías? ¿O estamos buscando por todas partes otros Mesías? Estamos buscando por todas partes otros caminos de salvación Que no es el camino de Cristo nuestro Señor Ojalá esta Navidad nos lleve a redescubrir el sentido del Señor en nuestra vida Y nos haga capaces de amarlo con todo nuestro corazón Que nuestra vida se llene de la luz, de la alegría de la Navidad En el pleno sentido del término La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén ¡Gracias!